Mucha atención a este informe especial, se reporta la muerte de una persona con una decisión completamente errada por suicidio. Vamos con Dilsey Paz, ¿dónde se encuentra? Muy buenas. Muy buenas tardes compañeros en los estudios principales de HCH Televisión Digital, abogado Pablo Gerardo Matamoros, como usted lo ha señalado en este momento, desafortunadamente tenemos que informar que en la carretera que conduce hacia el norte del país, exactamente frente al puente de desnivel del Carrizal, una persona del sexo masculino ha tomado la fatal decisión de quitarse la vida. No sabemos cuál es el motivo que lo ha llevado pues a hacer esto. Se desconocen más detalles ya que la familia se encuentra completamente hermética. Ellos no han querido brindar detalles sobre su edad, sobre su nombre o las causas que habrían orillado a esta persona a quitarse la vida de esta manera. Al interior de la vivienda se encuentra el cuerpo sin vida de la persona, de quien repetimos es una persona del sexo masculino. No, en este momento elementos de la policía ingresan a la vivienda. Nosotros nos mantendremos a la espera para corroborar el nombre de esta persona, su edad y lamentar pues de qué manera él decidió quitarse su vida. Compañeros, con este contacto en cámaras de Joseph Hernández, yo retorno con ustedes hasta los estudios principales de HCH Televisión Digital. Bueno, muchas gracias Dilsey y Pac, ya estaremos ampliando este dato de esta persona que lamentablemente ha tomado esta decisión errada de quitarse la vida. Gracias.